Transformación digital, innovación, internet de las cosas, algunos de los conceptos que se trataron aquí, en este evento de la multinacional SAP en Medellín. Bueno, hace unos años, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, él dijo que la capacidad de procesamiento iba a dobrar a cada año. Y eso creó lo que llamamos la supercomputación. Y la supercomputación creó una transformación en el mundo de tecnología que llamamos de una línea exponencial. O sea, el costo, la capacidad de procesamiento hoy es muy barato y muy rápido. ¿Qué pasó? En todas las otras industrias, la línea de crecimiento fue una línea más linear, no tan exponencial. Entonces, si hacen una comparación con la industria automovilística, por ejemplo, los autos hoy, si tuvieran pasado por la misma transformación de tecnología, costarían 4 dólares y quedarían 20.000 kilómetros por litro. No es verdad, ¿no? Lo que pasa es que hoy, esta tecnología que está disponible llegó a las industrias. Y las industrias la tienen que utilizar para cambiar sus negocios. Entonces, la transformación digital básicamente es la necesidad que las industrias están teniendo de, con la tecnología disponible, hacer mejor y hacer más rápido. Estamos manejando proyectos con hospitales, donde la inteligencia artificial se está poniendo a servicio de los doctores y prediciendo cuándo, por ejemplo, los pacientes pueden salir de las unidades de tratamiento intensivo y regresar a sus habitaciones. Con esto, ¿qué función tenemos o qué valor agregado tenemos? ¿Qué nuestros pacientes pueden tener a su disposición toda la atención médica al instante por todos los médicos en cualquier lugar del mundo? Un ejemplo práctico de este tema es cuando tenemos los niños prematuros, los bebés prematuros que están en su incubadora, mandan miles de millones de señales en tiempo real. Realmente, toda esa información que queda a veces en los equipos médicos no es fácilmente capturable por una plataforma y esas señales lo que hacen es prevenir cualquier tratamiento que se le quiera dar en tiempo real. Con esta tecnología, ahora los niños pueden tener una mayor probabilidad de que no recaigan en sus enfermedades y esto obviamente está salvando vidas en este mundo actual. Otras industrias como agronegocio, como de utilidades, como de las ciudades inteligentes. O sea, hay varias industrias. ESAFIA tiene un portafolio de 25 industrias distintas donde nosotros podemos ayudar a que ellos puedan transformar sus negocios. Ciudades Hiperconectadas es el concepto que permite a todos los ciudadanos contar con toda la información relevante de lo que pasa en la ciudad, de qué tiene, qué está sucediendo, cuáles son los servicios públicos a los cuales tiene acceso y cuál es el comportamiento que está sobre ellos. Esto nos va a permitir a todos los ciudadanos que habitamos las ciudades poder contar con tecnologías mucho más limpias, contar con información en línea y en tiempo real sobre lo que está sucediendo. Hoy en día podemos ver que todas las personas de alguna manera estamos conectados a una red digital y esto va a ser la vida más agradable. Como pueden ver en nuestra maqueta vamos a encontrar diferentes puntos de generación de energía, no solamente las energías tradicionales como la hidráulica y la de fósil, es decir, provenientes de combustibles, sino también energías mucho más limpias y más amigables como en el medio ambiente. Una de estas está relacionada a la eólica o a la energía solar. Vamos a enseñar cómo nuestros clientes de una manera mucho más sencilla pueden acceder a toda la información en línea y en tiempo real para tener una vida más sensible, una vida más fácil de llevar día a día. La transformación está transformando los negocios con base en la capacidad computacional que hoy existe. Bienvenidos a la sala de juntas del futuro. Aquí podemos ver cómo el Digital Boardroom ayuda a todas las diferentes industrias a tener una visibilidad en tiempo real de todas sus métricas, ya sea financieras, de mercadeo, recursos humanos, etc. Tienen una visión 360 del negocio, todo en un solo lugar, una sola fuente de verdad. Tenemos una visualización en tres pantallas. Tenemos cierto detalle en esta pantalla. Tenemos la información de contexto. Tenemos unas métricas relevantes en la parte superior y también cuenta con un motor geográfico embebido en la herramienta que es ESRI y que me permite una visualización geográfica, ya sea por burbujas, por áreas. Y aquí en la parte inferior tengo un detalle, ya sea por la gráfica que yo quiera crear, pie charts, barras, etc. Y eso me permite también visualizar otras métricas del negocio. Y adicionalmente aquí tengo otros indicadores que considero son relevantes para la Junta Directiva.